No te digo adiós sino hasta siempre Y aunque hoy tenga que irme Sé que no te olvidaré Queda una canción Que me habla de vos Y por eso no te digo adiós Ella es Romina Y les cuento un secreto Es mi hija Y me suena un poco triste Escribirte en un papel Cuando el sol atraviese la montaña Los diamantes azules brillarán con todo su esplendor Con todo lo que compartimos Los momentos que vivimos Nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos Desde el día en que elegimos Ir a verte más allá No es un adiós Crecer los dos Es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós Nunca más Mírame en tus ojos para siempre El saber que allí estarás Que de tu mano encontraré Es nuestra canción Es nuestra canción Es nuestra canción Solo para vos Y por eso no te digo adiós Por todo lo que compartimos Los momentos que vivimos Nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos Desde el día en que elegimos Ir a verte más allá No es un adiós Crecer los dos Es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós Y por eso no te digo adiós Nunca más Con todo lo que compartimos Los momentos que vivimos Nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos Desde el día en que elegimos Ir a verte más allá No es un adiós Crecer los dos Es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós Nunca más Un deseo que... Que mi vida se llene de amor Buenas noches Bienvenidos a Romina Jan Luz Eterna Ella conquistó los corazones De niños y adolescentes De varias generaciones Ella brilló con luz propia Proviene de una de las familias Más importantes de la historia De la televisión argentina Su bisabuelo Jaime Fue el que trajo la televisión A la Argentina Solamente existía Dentro del continente En Estados Unidos Y Argentina fue el segundo País del continente En tener televisión Y lo trajo Jaime Jankelevich Su abuelo Samuel Estuvo en la primera transmisión Junto con el bisabuelo En 1951 Su papá Gustavo Jankelevich Fue nada más y nada menos Que el creador De Telefe Su mamá Cris Morena Fue la que creó Los programas más icónicos Para los adolescentes Y para los niños Programas que van a ser recordados Por muchas generaciones Su hermano Ha sido gerente De este canal Y de varias señales más Y ella Dentro de una familia Tan y tan Tan importante Ha logrado brillar Con luz propia Hoy la vamos a recordar Y homenajear A Romina Jan Y aquí La definen Cris Morena Y Gustavo Jankelevich Le gustaba mucho bailar Que era muy feliz Bailar era Su amor Bailaba Y era feliz Cuando bailaba Feliz, feliz, feliz Todo le gustaba Todo Y bailar Le graba Coreografías propias Así, sí Bueno, Romina bailaba Muy bien Sí, por eso Muy bien En realidad Primero me dijo Yo quiero estar con vos En Jugate Y yo me quedé Con los ojos así Porque ella Me dio que rechazaba Mi profesión Me gustaba mucho bailar Y dije, bueno Yo me presento al casting Sí Y me presenté Ella era la única que sabía Y no le dijo a nadie Quién era yo Y bueno Y fui quedando 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 Y cuando quedé Ella dijo, bueno Es mi hija ¿En serio? Sí Para todos los que dicen Que estoy acá Yo no sabía nada De Jugate conmigo Me lo presentó Cris Y tampoco supe Que Romina dio un casting Sin que se supiera Quién era Fue con otro nombre Y la eligieron Entre muchos chicos Y me lo dieron Como hecho Vamos a conocer hoy Un poquito más A dos de los chicos Que trabajan con nosotros Sí A Romina y a Gaspar A Romina y a Gaspar Que después terminaron de novios Empezamos por la dama Gaspar era un solcito Romina Y les cuento un secreto Es mi hija Era un secreto Era un secreto Nadie sabía que yo tenía Era un momento Donde no había Esta cosa de las redes Y todo Entonces yo era muy No me gustaban Los programas de chismes Ni nada Y trataba de no aparecer En ningún lado Viste Era como medio misterioso Lo mío Jugate fue Algo muy especial Para mí Trabajar con Ro Fue increíble Desde el día uno Cuando trabajé con ella En chiquititas Ro era súper exigente Súper, súper exigente Y además Como era mi hermana mayor Cuando ella sentía Que yo me mandaba Una cagada Se acercaba Y me lo decía Al costado Y me defendía Me hace feliz Hoy por hoy Que me digan El papá de Romina Me da Mucha felicidad Me pone muy bien Que en la calle Me digan El papá de Romina Antes que Gustavo Yankelevich Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos Haciendo un nuevo mundo Está por comenzar La noche tan soñada La noche que Cris Morena Soñó para el cumpleaños De su hija Para el cumpleaños De Romina Jan Que vive en los corazones De tantos que la recuerdan Más que nunca Y acá estamos con Damián De Santo Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Alejandro La verdad que muy bien Vos sabés que Más allá de lo que hoy significa ¿No? Recordarla a Romy Estaba viendo los tapes Y veía esa alegría Esa sonrisa Era muy especial Era muy especial Tenía una energía muy especial Sí, tenía una luz Total Te llamaba la atención Yo veía recién Y bueno Las declaraciones De Gustavo De Cris Es muy fuerte Para una familia Recordar a una hija Y las historias Que ellos cuentan también El hecho de que ella Por ejemplo Jugate conmigo Fue el casting Y que nadie sabía Que era la hija De la conductora Y la hija Del gerente del canal Sí, hay que ver Ese contexto Ella tenía una presión extra De triunfar Y de mostrar su talento Por la historia Que tenía familiar Pero ella rompió con eso Claro Siempre intentó romper Con esa estructura Que no la vieran Como la hija de nadie Ella quería independizarse Ser Romina Jan Por ser Romina Jan Totalmente Por su talento Porque es que difícil Es que desafío Totalmente Sí, sí Ser hija de gente Tan importante Es la que le tocó vivir Es la que le tocó vivir Exactamente Y bueno Y la afrontó Con hidalguía Con talento Con mucha capacidad Para mí fue Digo No me quiero adelantar Si tenés preguntas Para hacer Pero digo Para mí fue una De mis mejores compañeras Yo la agarré En un momento profesional Mío Muy bueno Y de ella La verdad que Descollaba Ustedes hicieron En el 2005 Amor Mío Y después Baby Baby En el 2008 Las dos únicas sitcoms Que se hicieron Hasta ahora Propias De autores argentinos Claro, exactamente Sí, yo me acuerdo Que era el lanzamiento De Amor Mío Era la primera sitcom Y todo Y que viste El tiempo también Era más corto Sí, sí, era de 25 minutos 28 minutos El programa Era difícil Encontrar un formato nuevo Que acá no era tan típico Total, pero bueno Lo dirigí a Tomás Claro Que yo dije Bien este pendejo En el piloto Y Romero Y Romero dice Es mi hermano No Vos tampoco sabías Que No sabía que Tomás Era el hermano Me encanta esa anécdota Que contaba Tomás Recién Que ella Le iba y le decía A él Total, total Total Sí, sí, guarda Él recién empezaba Aparte Él había estudiado En Los Ángeles Los Ángeles Dirección Y producción Y todo Y la verdad Es que Es un gran profesional Pero bueno Es re difícil Estar dirigiendo A tu hermana Aparte no sabía Cómo Digamos Por momentos La tuteaba O le decían malas palabras El Tolva Y la escuchábamos todos Era una intimidad maravillosa Era una intimidad de hermanos Claro Dejaste de joder Correte un poquito para allá Dale Que no Me estás tapando Viste O sea que El director no le diría Yo lo sabía Porque la trataba mal Era el hermano ¿Quién es el desubicado este Que la trata mal? Es eso Es eso Qué increíble Bueno Y la historia se le ocurrió A ella, ¿no? Se le ocurre a ella Le propone a Cris Morena Que sea yo Esto es lo que me cuenta Romina Después con el tiempo Cuando nos hicimos muy amigos Y la familia también Me cuenta que quería trabajar conmigo Yo venía de hacer Vulnerables Y verdad Consecuencias Fuertes Fuertes En un horario A las 23 horas Para adultos Y hacer una comedia Digamos No es que rompió Con mi estructura Porque yo estudié Teatro Y estudié actuación Pero bueno No sabía Cómo se hacía una sitcom Para mí Era algo nuevo Para todos Era algo nuevo Los tiempos Los remates Viste Respetar los textos Y ahí Empezamos a ensayar Y encontrarnos Y tuvimos una química genial Yo por eso Digo La recuerdo con una sonrisa Porque es lo que me dejó Me dejó Lo mejor de ella Me dejó Vamos a ver un poquito Sí, dale Perfecto Así la recordemos Acá está Mi amor Tranquilo No me tojes Tatuaje de veraneo Amor de música ligera ¿Qué? Lo que escuchaste Es tatuaje De playa Que te lo haces Y después se borra Cuando terminan las vacaciones Se va Se va con las olas Mi amor Sabés que te amo con locura No te quiero escuchar Ese dibujito de porquería De cuerda Que te hiciste Que sale con agua y jabón En cambio Yo Yo te quería llevar En mi piel Para toda la vida Bueno Estás llevando En tu piel A Damiancito Muy bien No te salió Sos un tarado Abril Oíme No Escuchame ¿Querés que te diga la verdad? Estoy dispuesto a decir la verdad Estoy dispuesto a entregarme A ver qué verdad No me hice el tatuaje Por miedo a las agujas O O a los virus En realidad En realidad Es que no me ha matado No mi vida Es que Soy alérgico a las tintas ¿Cómo? Bien ¿Han terminado? Es posible Que no esperes Que yo salga del baño Y no podés golpear la puerta Es mala educación Abril Baja un cambio Baja un cambio Que lo que voy a hacer ahora Es por tu culpa ¿Por mi culpa? Sí ¿Por qué otra razón Las mujeres pasaríamos Por el martirio de la depilación Si no fuera por ustedes Los hombres Ese machismo extremo que tienen En Europa Las minas andan con todos los cardos al viento Y los tipos no dicen nada Pero ustedes Los argentinos Tienen que vernos sufrir Con este pegote hirviendo ¿Qué sos? La mártir de la cera Ay La mártir de la cera Te quiero ver a vos Esta noche Me meto en la cama Como si fuera el Diego Vas a ver ¿Sabes lo que duele? ¡Ay! ¡Esto! La canción La canción La belle La bestia La canción ¡Ay! ¡Ay! ¡Peloma! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Peloma! ¡Decine! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Chau! ¡Te suelta! La culpa es tuya Por meterte en mi cuarto Cuando se te antoja En mi casa Quería sin pedir permiso Usted me obligó Porque si no hubiera trucado Esa foto Yo no me hubiera visto La necesidad de entrar En esa posilga Donde usted duerme ¿Vos querés que te tape la boca De nuevo? Yo soy un idiota ¿Cómo te vengo A salvar a vos? Te tendría que haber dejado Que te metan adentro De un panzotti ¿Qué? Que te metan adentro De la máquina De picar carne ¡Opa! ¡Que dolió! ¡Que dolió! Usted no es inofensivo Usted es un criminal Caminando Es un peligro Viene derecho A lo tuerce Cuando lo ve En la vida No es todo derecho No es todo torcida Y hay veces Que las curvas No se hacen bien ¿No? ¿Qué es eso? Perverso Usted es un perverso Eso es lo que Porque No sé qué hago acá Y Te voy Yo no tengo por qué Soportar Este espectáculo Decadente Escabroso Y empobrecido En el patio De mi casa Usted es un impúdico Un pervertido Un degenerado Que no se cubre un poco Es un Inadaptado social ¿Qué tal un Sanguchito? ¿Te va? ¿Qué? Un trío Una fiestita Sanguchito Te tenés que alejar Ya mismo de ese sujeto Ay, ¿por qué? Por favor Porque es un pervertido No sabés lo que me propuso ¿Qué te propuso? ¡Mena, ya tú! Quiero hacer de este lugar Un lugar decente ¿Decente? ¿Qué? ¿Vos querés hacer esto? Una 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 jaula llena de mediocres El arte pasa por otro lado El arte es respirar hondo El arte es largar todo Lo que está oxidado Sí, yo voy a largar Yo quiero largar Ahora quiero largar ¿Sabés qué es lo que no puedo largar? Esta cana de matar Lo que tengo todo el tiempo Somos grandes Matame No te metas con mi escuela ¿Su escuela? No existe más su escuela Ahora existe mi escuela Yo voy a hacer de este lugar Un lugar de excelencia Un lugar elevado Elevada es la patada del culo Que te voy a dar Ahí vas a estar elevada Vos Tu campanita Tu uniforme Tus pupitres ¿Estás amenazando, eh? Por supuesto ¿Estás amenazando, por favor? Pero, pendejo, se acaba Tiene que hacer Señora Belarmina Acepta por esposo Al señor Benito Para amarlo Y respetarlo Durante toda su vida A mí también me cambió la vida Cuando usted apareció Me abrió las puertas de mi corazón Y arrasó con todos mis miedos Para volverme loca De ganas de matarlo Y de amarlo Benito Gracias ¿Y entonces? Sí Acepto Se notaba que vos improvisabas a veces, ¿no? Un montón Yo creo que ella empezó a disfrutar mucho El hecho de soltarse De salir de la letra De divertirse con la improvisación Ella era muy estructurada Muy estudiosa Sabía la letra de todos los chicos Porque laburaba con chicos Entonces Claro, eso le quedó de chiquitita Un montón de información, claro Claro Que había que dar en la escena Ella lo tenía Y de última lo decía ella Entonces Esa estructura la rompió Yo te digo Teníamos mucha piel aparte Sí, sí Se notaba Yo Soñábamos con hacer una película Una comedia romántica, ¿no? Bueno, había proyectos ahí Que teníamos Ah, iban a hacer los proyectos Lo hablábamos en los cumpleaños En las fiestas Y la verdad que la disfruté tanto, Romina La disfruté tanto Fue una relación, digamos Fuera también de los sets O sea, se veían también Sus familias Se encontraban Sí, sí, sí Mis hijos, amigos de sus hijos Bueno, después han crecido Y la vida te va separando Claro, claro Fuimos a vivir a Córdoba Pero Sí, sí, no divino La he disfrutado dentro Y fuera del set Aparte que cuando hicieron Belle Bestia Justo vos acabás de ser padre también No, organizamos los dos Ah, organizaron los recibimientos Porque fue así Ella era muy organizada Dijo Yo quiero tener una nena Entonces sabía las técnicas De cómo llegar a tener una nena Porque venía teniendo dos varones Y nosotros somos cuatro hermanos varones ¿Cómo? ¿Cómo ir a técnicas? Hay unas técnicas No te las podés decir Ahora, hacer la vertical Bueno, te juro, por Dios Te juro Tenía las técnicas Ella lo logró Yo no Fue un varón Nació conmigo Vos hiciste la vertical Todo No, yo hice la vertical Salió la plancha Todo, salió varón Nosotros somos cuatro hermanos Y tenemos ocho hijos varones Así que no podemos fabricar mujeres Ni con técnicas Ni fuera de la técnica Hay que ir a Japón Hay que probar algo distinto Y una semana de diferencia Nació Azul Claro Con respecto a Camilo Se llevan una semana De diferencia Nada más Los buscamos juntos Para hacer entre medio De verdad Perdón De amor mío Y de belle bestia De belle bestia Un año para poder Este Entonces cuando volvieron a trabajar Ya los hijos ya tenían un año Exactamente Ya empezaban a caminar Eso es todo ella Lo organizó todo ella Habló con el padre Habló conmigo Habló con la madre Dijo hasta el año 2008 No hacemos nada Porque bueno Yo voy a buscar familia Y Damián también Eso organizamos Increíble Que hayan organizado eso también Porque aparte Que venía amor mío Que ha sido un éxito gigante Y todo el mundo decía Bueno ahora viene la siguiente Se tomaron el tiempo Vamos a tener unos hijos Y volvemos Si estuvo bueno Porque también Como eran diametralmente opuestos Los personajes Ella era más lanzada antes En amor mío Y no en belle bestia Era más controlada Y yo al revés Bueno los personajes Los hijos y todo Se fue armando en ese año Algo muy lindo Estuvimos ensayando Leyendo algunos libros Y se fue haciendo Este hermoso programa De Bella y Bestia Que cantábamos juntos Un elenco de chicos Que hoy Son éxitos Fuera del país Me acuerdo que había venido Con todos los chicos Y eran como dos familias Claro Yo tenía tres nenas Y ellas tres varones Y teníamos Vivíamos paredes por medio Lindantes Éramos vecinos Si Se divertían mucho Y vamos a ver Cómo se divertían Tenemos también los bloopers Uy Dios mío He cocinado Una de las carnes Más exquisitas Y tiernas Que tiene la Argentina ¿Qué le hiciste? Decime dónde está mi gato ¡Fuera! ¡Lo mataste! Pero ahí lo había matado No acá Voy a buscar la comida Ya está lista Permiso Marquitos Bebé Marquitos Marquitos Aquí está Pon mucho Ya Pará, pará, pará Puede ser Pará, pará, pará Marquitos Pon el leche Por favor No borres ni No Natalia Marquitos Guau Con razón Y ella es acróbata No te vas un geriátrico Donde está todo ordenadito Te ponen la chata Te limpian el... Qué graciosa que sos Pero tenés problemas Problemas enormes Grandes Como el alobelisco Como el alobelisco Ah, bueno, es un alopuerto O el alobelisco La heroína ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Cuánta tranquilidad ¿Qué pasa? Este quilombo pasa Mirá Mirá lo que es esto Es invivible Mirá Lleno de pelo pubiano Es mucho Pelopubiano Los pibes no lo entienden Venganza Te jodiste, Abril Ahora el espíritu No va a parar Hasta que mates Al tipo que lo jodió En la vida Te vas a ir en cana ¿Sabés? Por una tabla ouija ¿Qué tal de igualdad? ¿Qué es esto? Lo que queda de mi madrina No, disculpame Pero tuve que soportar Adonado todo el día Y ahora este velorio Eso es insensilo Y mirá cómo está Pero estuve conviviendo Con un Después lo digo Después lo digo Con un Alma en pena No, no, eso Estuve conviviendo Con un alma en pena Ahora me tengo que bancar esto Bueno, no sé Esto, sí Pero estamos grabando No Estamos grabando, pelo Chico, no estamos grabando Yo por eso con dijiste Después lo digo Mira para atrás Mira, no sé Qué corno estoy haciendo acá Lo único que te digo Es que estoy pasando El peor momento de mi vida Por culpa de tu vieja Yo estoy pasando El peor momento de mi vida Por culpa de tu Recontrapodrido Eh, 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 eh Se pueden calmar un poquito Aprendan de mí Sin comerla ni beberla Estoy pedazas También pedazas Pero son el peor momento de mi vida Callate Hay momentos Eso de que vos Después lo digo Hermoso Yo también sé ¿Qué haces? Es que yo no sabía Que no escuché Estaban grabando Vos viste tu ensayo Y después lo digo Bueno, pero esto nos pasaba Permanentemente O sea, moríamos Llorábamos La pasábamos tan bien La disfrutamos tanto Y bueno, eso es lo que traspasa la pantalla Uno agradece la profesión esta, eh Y es lindo recordarla así De esta manera Totalmente divertirse Reírse No te quieras que estés Totalmente Pero la cara de ella Aparte cuando vos decís No, esto después lo digo Y dice La cara de ella Pero aparte con amor Pero estamos grabando O sea, ¿estás jodiendo? No, nunca escuché No, porque soy un poquito Bueno Algunos me conocen acá Soy un poquito liero yo Todo el tiempo Un poquito Pero después me concentro Para la hora de grabar Pero hay momentos Que creo que no se está grabando Y están grabando Claro, está grabando Y quedan estos materiales Y Jorgelina Garuzzi Que también No, Jorgelina Es bastante particular Muy divertida Muy, muy, muy buena Se tienta un montón Bueno, Pastita también Genial Y después yo estuve Bueno Con Ernesto Claudio Que hacía nuestro jefe Claro Con el Toti El gaucho La verdad que también La hemos pasado Han armado un elenco divino Éramos un elenco muy pequeño Muy unido Y que de verdad Teníamos Ya nos teníamos el timing Claro Era genial Y éramos buena gente Y somos buena gente Que eso multiplica Lo que queda en la pantalla Bueno, hablando de Jorgelina Garuzzi Ella quería dejar también Su mensaje especial Para Romy Nasson A ver Bueno, Romy Fue una persona maravillosa Llena de alegría Generosa De esas personas Que querés que estén en el canal Para charlar Ponerte al día Divertirte Le hablábamos mucho De sus hijos De amores De un montón de cosas Pero nos reíamos mucho Me acuerdo una escena Que era el final del día Habíamos grabado todo el día Hacía frío Estábamos en un baño Yo estaba dentro de una bañera Con espumas Ella estaba al lado O al revés No sé qué pabada Dijimos Nos empezamos a reír Corten Vamos de nuevo Corten Vamos de nuevo Vamos chicas Nos queremos ir a casa Sí, sí Te prometemos que es la última Corten Vamos de nuevo Nos seguíamos riendo Así de no poder parar Y volvimos al otro día Porque ese día No pudimos terminarla Nos reíamos mucho Así que Romy Siempre en mi corazón ¿Qué pasó? Yo sabía que esto me iba a pasar Porque la estoy aguantando Hace cinco veces Y la estoy aguantando Claro Bueno, ahí veíamos los momentos Ay, no, es increíble Justo lo que estaba contando No, no, increíble Y le hacía cada cosa No, no, te juro Vos le hacías bromas además Sí, yo también Pero a Jorge Olina Le hacía bromas Que no podía volver a grabar ella Se dio esa libertad Claro Se dio esa libertad Y creo que eso Se trasladaba a la pantalla Esa libertad Esa conexión Esa picardía Que había entre nosotros Es preciosa La verdad que es preciosa Bueno, y después Obviamente Imagino que habrán quedado cosas Proyectos Y momentos Que quedaron por vivir ¿No? Que quizás ustedes querían O proyectaban hacer una película Hacer cine Sí, eso lo hablamos Pero en momentos que No sé, tomamos unos mates Lo que siempre lamenté Es que nunca vino a las cabañas Me hubiese encantado Nunca te fue Decía voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir Y nunca tenía tiempo Estaba siempre muy ocupada Pero me hubiese encantado Haber compartido En su momento Unos días allá Yo estoy más relajado Estoy más tranquilo Podrías tomar más tiempo Para charlar Totalmente Totalmente ¿Recordás la última vez Que hablaste O que la viste? Me iba de viaje Y la llamé Para ver cómo andaba Y me dijo que Estaba haciendo Justo la enganche En el supermercado Que le encantaba ir al supermercado Todos cuentan anécdotas Sí, le encantaba Le encantaba ¿A dónde vas? Voy al supermercado Claro ¿Por qué no fuiste esta mañana? Esta mañana fui al gimnasio Pero a mí el supermercado Me gustaba ir más a la tarde Le gustaba comprar muchas cosas Las cosas que no comía Aparte Porque ella compraba todo Para los chicos Claro Ella tenía una dieta Muy particular ¿Viste? Y bueno Charlamos un ratito Y me dijo Bueno Cuando vuelvas Venite Hacemos un asado Darío hace un asado en casa Lo organizamos Y Darío hace un muy buen asado Así que Nada Nunca llegamos Qué choqueante ¿No? El día Porque aparte Todos recordamos Ese día Sabemos dónde estábamos Cuando nos enteramos Porque fue algo Tan tan inesperado ¿No? Y tan tan feo Yo me acuerdo Estaba haciendo un programa Acá en Telefe Y la verdad Que fue como Viste No podíamos caer De lo que había sucedido Fue como muy fuerte No A mí por ejemplo Me agarró la ruta Me llamó Un agente de TN Para preguntarme Que sabía de Romina Y le digo ¿Qué pasó? ¿Está embarazada de nuevo? O sea Ni se me ocurrió Dijo No Falleció Le dije Bueno Discúlpame Mirá Me corro a un costado De la ruta Estaba manejando Llamame más tarde O llamame mañana Y traté de ubicar a alguien Que me confirmara esto Y La confirmación Bueno Llegué a casa Le dije a Bani Y se puso a llorar Joaquín El más chiquito No entraba en razón Sí, sí Era muy difícil De entender Que eso había pasado Y el cómo también Eso también Es fuerte Pero bueno Uno cuando se va Digámoslo El que sufre Esta Esta situación En cómo Y cuándo Es el que queda Exactamente Totalmente Y Linda está En algún lado está Cuidándonos Totalmente Bueno Le damos la bienvenida A Carla 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 Méndez ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Doy beso a todos Todo Carla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es así? Voy a amarle Si no la beso Yo me lo voy A Carla Sí, donde quieras Bueno, la conocimos De jugate conmigo Claro La famosa Carla No hay la harina de la hostia Pero también trabajó con Con ustedes Claro Con nosotros Estaba mirando esas escenas Era tal cual Tal cual Veían Era muy difícil grabar con ustedes Trabajar Todo el equipo Era muy divertido Muy divertido Y Romina la pasaba bien Nosotros la pasábamos muy bien Con ustedes Vos también trabajaste como bestuarista Además, o sea Ya eres famosa Eras Carla de jugate conmigo Todo Pero después dejaste la parte delante de cámara Claro, claro Y Susana, Gustavos Me dieron la oportunidad en RGB De hacer la La primer sitcom Claro Estuve un poquito con bandana Pero bueno Tuve la posibilidad de trabajar con ellos Con Romy Verla otra vez Ya mamá Claro Fue lindo ese reencuentro Vos aparte Te hiciste muy amiga ¿No? Fue en jugate conmigo Que se conocieron A vos Cris te vio como en un negocio De ropa ¿Fue, no? Sí Es verdad Yo estaba haciendo una promoción De patines Y en el descanso Me metí en un local Siempre me gustó la ropa Y estaba Estaba Cris ahí Y le comenté sobre Le vendí los patines Y ella Me comentó Que tenía un programa Pero bueno Me pidió la tarjeta de la agencia Y se ve que después Habrá pedido por mí Claro Y así caí en el casting Bueno Vamos a recordar un poquito Jugate conmigo, mira Juntos Con vos que estás mirando Juntos Con vos que estás jugando Y aquí está Romina Romina ¿Cuántos años? 16 Ay, qué nervios Octavio nos está llevando A algún lugar muy especial No sabemos a dónde todavía Pero nosotros nos jugamos con Octavio Y nos vamos todos en lancha Porque él dice que el domingo No sé Tenemos una islita preparada En el Tigre Impresionante Impresionante Para que todos pasemos, ¿sí? Para que todos Es un paraíso Es un paraíso ¿A ustedes les gustaría Ir a una isla en el Tigre Y pasarla bárbaro? Vamos Adela ¿Lo llevamos, Ro? Nos vamos con todo Vamos con este sol Los vamos I can't begin to tell you Just how sorry I am That the man you built your dreams around Just broke your heart again I think I know the feeling Cause I once loved you so much That I swore I'd rather die than live A day without your touch If I held you in my arms You know I'd never Nos queremos ir todos a esa isla En realidad Siempre hay un lugar Cualquiera sea Cuando hay amor Vale cualquier lugar ¿No es cierto? Hay un lugar para todos Hay un lugar para todos En cualquier lugar Y otra persona que deseaba algo Mucho, 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 mucho Y que es Romina Y que también Se va a jugar hoy con ustedes Bueno, yo como dijo Giselle Quiero agradecerle a la tribuna Y a toda la gente que me ayudó a crecer Y quiero dedicarle este video A una persona que quiero mucho Que es mi Topo Castor Para el Topo Castor Y para toda la tribuna Vamos con Romina, por favor Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned to depend on It's the greatest love of all It's easy to achieve Learning to love yourself It is the greatest love of all A lonely place to be Mucha, 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 mucha Milo, mortal Se preparan el espejo Para ir a bolichear Llega tipo dos y media Entra siempre sin pagar No registra nunca a nadie Y se pone a bailar Ella baila sola Baila siempre sola Baila Y se mueve sin pagar Ella baila sola Baila, baila, siempre sola, baila No la quieras conquistar Ella baila sola, baila, siempre sola, baila Y se mueve sin parar ¿Y quién hubiera soñado, no? ¿Quién hubiera soñado ver a su propia hija cumpliendo 17 años? Pensar que hace 17 años ella estaba en mi panza Y se cumplía uno de los sueños más maravillosos de mi vida El sueño más maravilloso de mi vida Y hoy la veo crecer en libertad La veo feliz Y bueno, lo único que puedo decirle desde acá es Te amo, te amo, te amo profundamente Juntos, con vos que estás mirando Juntos, con vos que estás jugando Qué increíble, ¿eh? Cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Recién decíamos, Alejandro, que tiene... Azul tiene 17 hoy La hija de Romana Este año tiene... Y la edad que tenía, por fin, en ese momento Era muy tímida parte de ella, ¿no? Muy tímida, muy tímida Como decía Cris hace un momento Me encantaba bailar Eso era una de las cosas que compartíamos Junto con la timidez Ella me decía, dale, negra Digo, es que cuando tu mamá me acerca el micrófono Se me va la voz Y se me iba la voz Cris siempre me decía cosas para alentarme Y Romina, dale, negra, no seas boba Y era una cosa que me quedaba en blanco Cris me ponía el micrófono Y yo, nada Pero a la hora de bailar Era genial Lo tuyo Sí, era donde me sentía cómoda Y bueno, y eso era una de las cosas también Y es que fue un furor aparte Bueno, se disfrazaban ustedes, ¿no? Para salir a la calle Exacto Romina y vos Sí, nos encantaba Nos disfrazábamos de varón Ah, de varón Sí, sí La hice tomar su primer colectivo Le decía Romina, no, porque si bajamos Vamos en colectivo Me decía, pero negra, no seas loca Y nos íbamos a los shoppings A ver ropa Y nadie se da cuenta que eran ustedes No, para nada Claro, que era una sensación Yo me acuerdo, jugaste conmigo Yo estaba en Fax con Nicolás Repeto Me acuerdo que una vez lo invitaron a él Y yo lo acompañé Y fue la primera vez que entré también ahí a Telefe Y me acuerdo toda la locura Que era jugarte conmigo Y él era el invitado, don Nico Claro Y era muy fuerte Y era muy difícil Pero sobre todo estar juntos Porque a veces queríamos ir a recitales en común Con las chicas Y era muy difícil salir juntos Por eso teníamos que disfrazarnos No, aparte uno de los primeros programas De canto y baile para jóvenes Para adolescentes No era como Se identificaban todo el país con ellos Era un furor Claro Para nosotros, al menos para mí Fue muy importante Digo Mi primer beso por ahí O acercamiento con chicos Fue ahí Viajes Bueno, ni hablar El estar ahí con el tema del maquillaje Y el vestuario Que yo ya sabía que me gustaba El éxito Y por ahí No sabés por dónde te pega Porque aparte Sí, no todos esos tan chicos Es algo que Ella no conocía el éxito televisivo Claro Ella conocía el éxito de vender patines Pero no el éxito televisivo O de bailar, ¿no? Sí Es verdad Y que te conocieran y todo Pero tuvimos siempre Creo que los pies en la tierra Romy tenía una humildad increíble Es verdad que no sabíamos Que era la hija No ¿Y cuántos enteraron? Después en los ensayos Pero no por la actitud de ella Ni mucho menos Nunca hubieras adivinado Ella es la hija No, 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 no Para nada Para nada Ella siempre era como Estaba última Claro Tranquila Fue al lado Es que es un desafío Lo que contábamos antes Una genia No, porque tenía todo Para triunfar Si quería Claro Y entrar ahí abriendo la puerta Y entró por el camino más difícil La verdad que sí Y pasaron las vacaciones juntas también ¿No? Juntas Sí, sí Estuve Tengo familia en Uruguay Hasta el día de hoy Y bueno Y muchas veces Romina me invitó También A pasar con ella Y la pasábamos muy bien La verdad que muy divertida Muy divertida Si me pongo a contar anécdotas Me voy a poner a llorar Así que Pero Digo Compartimos cosas muy lindas Y era muy divertida Muy divertida Muy divertida, Romy Sí, se la notaba Era graciosa aparte Muy graciosa Sí Muy opulente Pícara Pícara Atrevida Sí, a veces decía Una puteada Y decía Romina No hables así Pero anda Andá y decí lo que sentís Negra Vos puteás Y sos una princesa Y yo La loca Extraordinaria Así que siempre me Jodíamos Y ella me decía Que puteara Y no Y nada Romina El laburo le ayudó mucho A A desinhibirse A desinhibirse Porque por ejemplo Vos te acordás Que después de grabar Y darlo todo Se iba con el carrito Sí Con el El carrión Así Baja Y baja Muerta Arruinada O sea Después se recargaría En su casa Después de duchar Pero se iba Vacía Mi vida Daba todo Daba todo ahí Era genial verla Yo le decía ¿Te podés interesar? Para decir El grabado En Notre Dame Bueno Dejame tranquila Ahora lo estoy grabando ¿No? Claro Nos matábamos Pero lindo Tenía esa energía Mucha autoexigencia Con ella ¿No? Sí, sí, sí Era tremenda Es que es difícil también ¿No? Es como que también Tenés un apellido Un nombre Una familia Era su carácter Era su personalidad De Virgo Perfeccionista Era Todo se suma Digamos Todo es un combo De cosas De crear también La historia Por ejemplo De ella proponer Hacer amor mío Por ejemplo Todo ese tipo de cosas Y yo escuchaba En una nota también Que ella estaba Atenta a los detalles Hasta de la escenografía O sea Si esta lámpara No tenía que estar acá Ella sabía Que no tenía que estar acá Todo, todo Tenía una mente También que Yo me relajaba Porque ella se dedicaba A todo Hasta decía A mi letra Vos te quedabas callada Claro, callate la boca Y esta escena La hago toda yo Decía todo Lo que vea que dice Con el tema El vestuario Componíamos también Veíamos las escenas Que venían Y a ver Cómo sentía ella Que el personaje Tenía que estar Y a mí se me ocurrían cosas Y ahí íbamos armando Y para los otros personajes También Era divertido hacer eso Cómo vivía la fama Ella Cuando estaba con vos Y jugaste conmigo Y después cuando vos Eras vestuarista Y vos ya no eras Así tan conocida Que te saludaban De una manera Muy respetuosa Ella Todo lo que yo le decía El largo El taco El arito Ponete uno solo Que va a quedar más canchero Y ella Como acataba todo Viste Como a nada Decía que no Total Me dice Pero vamos Si no queda Era muy Muy respetuosa La verdad Que fue lindo También Obediente Obediente Trabajarlo en ese lugar Muy sexy Ella también Viste Era muy bonita Y estuviste amiga De toda la familia Conociste a los hijos También ¿Siguió la relación? No sé No siguió Por temas de la vida Pero tuve La suerte Que Susana Pérez Amigo Que nos vestía en jugate Bueno También trabajó acá Muchos años Susi También me dio La posibilidad De trabajar Con bandana Y quedarme en RGB Pero bueno Susi Me invitó Creo que a ver La función La prueba De Casi Ángeles Si no me equivoco Ya estoy mayor Me olvido Algunas cosas Y ahí me reencontré A Romy Que fue Un mes antes Claro Lo último que hizo Fue lo de Casi Ángeles Ella Que grabó Una participación Si Y creo que era La despedida De Casi Ángeles Y fui al ensayo general Que me invitó Susi Y a mirar El tema Del vestuario Con muy buena onda Y ahí me la encontré Y fue Nos pusimos al día Nos pusimos a gritar Que tenemos que volver A vernos A encontrarnos Y a presentarnos A nuestros bebés Y todo eso Y fue hermoso La verdad que fue hermoso Bueno Qué bueno que se pudieron Reencontrar Sí Sí Bueno y otro de los éxitos Gigantes Que tuvo Romina Fue Chiquitita Yo les agradezco A los dos Que hayan venido Ahora vamos a encontrar Con las chufas Ah mira Las chufas Tan bonitas De ese gigante éxito De Chiquititas Así que bueno Muchas gracias Gracias Arlene Muchas gracias Gracias por la invitación Vamos a ver Acá están Chiquititas Vamos a reventar Otra vez El Chupa Chá Chupa Chá Chupa Chum Chum ¿Quién es el tipo Que nos presta la casa? No sé Pero bueno Ustedes saben Que yo busqué Por todos lados Y al final Recibí esta carta Donde este señor Me ofrecía la casa Igual que raro Que nunca se haya presentado Ni siquiera Un llamado telefónico Bueno Pero en la carta Decía que nos presentáramos Este día en esta dirección Así que es lo que vamos a hacer Además dijo Que ya se iba a comunicar Con nosotros Para mí todo esto Es una cargada Bueno no sé Mosca Pero es la única posibilidad Que tenemos De que no nos separen Bueno Listo vamos Chupa que nos vamos Vamos arriba Vamos Acá está El pasaje del South Se lo encontré Vamos Guau Qué linda calle Sí Mimi Lo sabés Son todas casetas Con techos de Texas Chicos, ¿es esta? ¿Esta? No, no puede ser esta. ¿Qué tan horrible es? Es espectacular. Parece la casita de un cuento. Y tiene una maca. Menina, ¿en serio te pensás que nos van a dar esta casa sin cobrarnos nada? ¿Y por qué no? El hombre que nos da la casa dijo que también fue huérfano. A lo mejor por eso nos ayuda. Sí, ahora viene la da madrina y nos convierte a todos en príncipes y princesas. No necesitamos ninguna da madrina. Porque nosotros ya somos todos príncipes y princesas. Y este va a ser nuestro palacio. ¡Bien! A ver, cierren los ojos. Imagínense, ¿qué les gustaría que hubiera en esta casa? ¡Ay! Bueno, yo... Yo quiero una mesita de luz con muchos cajones. Y yo... Es un aro de básquet. Yo quiero una cunita para el mundo. Y yo quiero un espejo con muchos cepillos y una cajita para poner mis anillitas. Yo quiero una biblioteca gigante. Estaría remasa tener un tobogán como en las plazas. Y sacarse la lotería. Porque no sé con qué piensan comprar todo lo que hace falta. Es cierto. ¿Cómo vamos a hacer ahora si Carmen no nos da más plata? Bueno, el Estado algo nos va a pasar por mes. Ay, Belén, vos misma dijiste que eso apenas alcanza para la comida. Las cosas cambiaron. No vamos a poder arreglar esta casa. Ahora somos pobres. No, no somos pobres. Es verdad que no tenemos plata. Pero tenemos nuestros sueños. Y nuestras manos. Y tenemos todas las ganas de estar juntos y de salir adelante. Creo que con eso nos va a alcanzar para transformar esta casa en el nuevo rincón de luz. ¡Bien! Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recorrer. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recorrer. Toda nuestra vida está en este hogar. Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva a un amor. Y una nueva herida quedará marcada. Desde esta ventana decimos adiós. Rinconcito de Luis Tintín, castillo de Luis Tintín, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rinconcito de Luis Tintín, nuestro hogar y familia, he hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Y acá las tenemos un poquito más creciditas que en ese momento. Buenas noches a todas. Bueno, Daniela, que fuiste la que estaba ahí cantando el corazón con agujerito y tenías como una relación súper íntima con Romina todos los años de chiquitita, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tema que marcó tanto que lo primero que me acuerdo más es como del teatro, ¿no? Ahí es donde más conectábamos. Ahí estamos viendo la foto de vos y Romina. Esa es en Disney. ¿En Disney? Esa foto, sí, es de Disney. Por el vestuario. Claro. ¿Te acordás un montón de cosas? La conservo esa foto. Bueno, yo recién estábamos mirando, mientras veíamos el tape y cantaban en los temas. Ustedes siguen cantando acá, o sea, como que se le movía el pie solo. Claro, se le movía. La presento a todas Solange, Berina también, Georgina Moyo y Jimena Piccolo. Hago así porque estoy medio ciego yo. Pero bueno, trae muchos recuerdos esto, ¿no? Me imagino, ¿no? De una época hermosa que han vivido. Hermosa época y muy movilizante también. ¿Cómo se vive, no? Ser tan chiquitito y estar trabajando en televisión y que te reconozcan también, ¿no? Yo creo que en ese momento no te das cuenta. O sea, en ese momento no nos dábamos cuenta. Hoy a la distancia, siendo adultas ya, es como que te das cuenta en dónde estabas y lo que hacías y lo vivís desde otra manera. Pero en ese momento éramos chicos que estábamos jugando. Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos a jugar y encima salíamos en la tele. También nosotras arrancamos de cero, o sea, somos de la primera camada y no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Claro. O sea, más allá de que era telefea a las seis de la tarde y todo, estábamos como descubriendo y después nos fuimos llevando, bueno, todo lo que fue chiquitita, ¿no? ¿Se veían en la tele o no llegaban por el horario? No llegábamos. Grababan. Grababan el VHS. Sí. Algo muy antiguo. VHS. Está bueno. Nos cayó una sota en realidad. Sí, sí, sí. Ahí lo veíamos. ¿Y cómo era la relación con Romina, entre ustedes y ella? Mirá, el primer año compartíamos pocas escenas cuando arrancamos. Y el segundo año se ve que hubo tanta química y todo que Romina hacía como que era la directora del hogar, ¿no? Sí, yo estaba adentro, claro. Entonces ahí era compartir casi siete días a la semana con el teatro. Claro. Y sí, fue una relación muy última. ¿Pero cómo hacían entonces? ¿Teatro y televisión no se agravaban? ¿Adelantaban? Sí, fin de semana también teatro. Claro. Estábamos bastante adelantados, de hecho, con los capítulos. Y bueno, vacaciones de invierno hacíamos todos los días y después fin de semana. Pero ahí también se compartía mucho en la combi, en la espera entre función y función, en esos momentos, ¿no? Claro. El traslado. ¿Cómo fueron elegidas? ¿Se acuerdan cada una de ese momento? Sí. ¿Casting? Sí, sí. Muchos castings. Sí, a mí me lo tomó Paco, bueno, creo que a todas. Sí, Alberto Fernández de Rosa. Claro. A los castings en esa época. Todas, sí. ¿Y lo recuerdan con nervios eso o como un disfrute? Yo, en mi caso, yo lo recuerdo como que estaba yendo a un cumpleaños. Era como... ¿Te fui a divertir a un cumpleaños? Sí, me fui a divertir y me pasó que en el casting me decía Paco que yo haga de cuenta que tenía que hablar por teléfono. Y yo lo miraba como, ¿de qué me habla? ¿Con quién hablo? Pero, y bueno, y el casting era como que hablaba por teléfono y él me contestaba, entonces yo le tenía que responder y así. Claro. ¿Se acordaban? Me resultaba medio raro y no sabía que era lo que estaba pasando muy bien. Yo no sabía si eso estaba bien, pero bueno, sí. Pero fueron siete castings. ¿Se acordaban las letras o...? Sí, sí, la verdad que para ser tan chicos, éramos todos muy chicos, pero sí, llegábamos todos con la letra muy bien sabida. A veces pasaban cositas, pero en general éramos como bastante correctos. Ahí está la foto. Igualita, mirá. Claro, pero tan chiquititos, ¿viste? Yo imagino aprenderte tú un texto y decirle, y aparte, uno hablando con otro niño, porque, viste, son varios niños conversando y uno se olvidaba, viste, había que retomar. Sí, bueno, también pasaba eso que decía Damián con Romina, que es real, Romina sabía la letra de todos. Era muy cálida ella, como guía de todos. Tenías ese apoyo que si te equivocabas la letra o algo, estaba ella siempre como... Sí, muy contenedora. Muy buena compañera. Claro. ¿Qué te pasa cuando te ves así, chiquitita y... Sí. No, 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 la cantidad de años que pasaron y lo vigente que sigue siendo, como que la gente... Sí, es un programa que todo el mundo se acuerda de chiquititas. Sí, sí. Si eras un chiquitito que lo mirás, yo no era chiquitito, pero obviamente, viste, en algún momento mirabas una parte y todos nos acordamos, viste. Te queda, nos quedaron las canciones, como decíamos, muy segales. Y las canciones son eternas, son eternas. Sí. No, y hay muchos chicos y adolescentes que lo están viendo de vuelta hoy, entonces es algo atemporal, es muy loco. Por ahí nos hablan por Instagram, nosotros tenemos que decir ya, somos gente grande, de verdad. Sí, pero el corazón con agujeritos, pimpollitos, todo, todo, digamos, uno se acuerda, viste, todas las letras. Bueno, cuando yo estuve, yo estuve, a ver, ahí está, mirá. Es un video en el... El primero, ese es el primer año. Es el primer año. No, y yo, por ejemplo, bueno, fui a Berlín con Cris y estaba Mirko, tenía medio año, y ella en un momento saca el celular y pone las canciones estas. Y la cara de Mirko es de hipnosis. Sí, sí, sí. Se queda claro, viste, que es como... Muy pegadizo. Porque son... pasa eso, viste, que siguen pegando, son en YouTube y en todos lados, la gente los sigue escuchando. Y las letras y el ritmo de la música, que Cris es una genia. Sí, es única. Es real. Porque lo que ha hecho es un éxito tras otro. Sí, sí. Viste, musicalmente, y es muy fuerte, como un niño que nace ahora queda atrapado por esto mismo, porque son pegadizas y son lindas canciones. ¿Y a ustedes qué les pasa? Todavía en la calle hay gente que se da cuenta y vos sos Sol, viste, así o no. Sí, a mí me pasa. Que me dicen, estás igual, yo lo agradezco. Muchísimo lo agradezco, pero le digo, bueno, mirá que pasaron unos años. No, pero estás igual, tu cara. Sí, bueno, a mí me pasa con mi hija, que justo ayer la conoció, Juana tiene nueve años, me dice, ¿puedes invitar a Sol a casa a jugar? Te tengo que decir que Sol es grande como yo. Claro. Vos te invítala igual. Piensa que quedó en esa edad. Y ella la conoció y se quedó, la conoció, o sea, se dio cuenta que era ella. Se dio cuenta que era ella y claro, pero ya... Mamá, sacame una foto, estaba como desesperada. Ah, como fan. Sí, fan. Que a eso está buenísimo también poder compartir con los hijos e hijas de ustedes estos momentos y estos clips que son eternos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasa, no tengo hijos, pero mi sobrina de 10 hace un rato me dijo, por favor, pedíle cuatro autógrafos a Georgie para estar mirando. Ella estuvo en Rebeldeway y es eso, es algo atemporal. Claro. Qué loco. Sigue, sigue la conexión. Bueno, vos a tu hija le pusiste Sol. Sol. Como el personaje tuyo. Sí. ¿Tiene que ver con esto o dejar la huella de algo que te marcó tanto? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Fue un personaje que me marcó muchísimo, que lo amé muchísimo también y una hermosa época. Y aparte del nombre Sol, ¿viste? Como el músico. Me parecía que era... Me gustaba y dije, bueno, sí, vamos a poner el nombre Sol. Vamos a continuar por ese camino. Sol morena. Claro. ¿Tenemos el corazón con agujeritos? El corazón con agujeritos. Ah, vos sí, ella, claro. Sí, sí, sí. Vos sos la del corazón con agujeritos, sí. Que es uno de los temas más famosos e icónicos de la historia de Telefe directamente, ¿viste? Y cualquiera que te dice algo del corazón, enseguida uno empieza a cantarte con el corazón con agujeritos. La conocemos todos, la canción. ¿Cuánto tardaban en grabar estos clips? Esto fue un sábado, ¿no? No me acuerdo el día, la verdad, pero... Telefe, Telefe. Que graban las tomas... Todas separadas. Primero por separado, las mías, las de Romy, y después estamos todas bailando. Además de grabar la historia, tenían estos clips que debían llevar un tiempo importante de producción y escenográfico. Ahí está, mirá. Mirá, qué chiquitita. Y cero vergüenza, te daba timidez, ¿les daba un poco o no? Disfrutabas esto, ¿no? Disfrutabas, sí, sí. No, y aparte que es un poco lo que decimos todos, lo que nos pasaba con Romy, ¿no? Romy te contenía de tal manera que... Y aparte era su entendimiento, su conexión con todos. Entonces era como que te miraba y si algo pasaba es como que entendía. Y a mí me pasaba mucho en el teatro eso con Romy. Que, no sé, a veces se me podía... Yo lo conté un par de veces, pero bueno, que me despegaba el velcro del vestido en corazón con acueritos. Y yo estaba así. Y Romy ya algo sabía que algo pasaba y por ahí te cambiaba el baile, la corio en el momento. Y, no sé, y me abrazaba y lo pegaba todo, esas cosas. Está bien. Bueno, uno de los protagonistas de esta historia, creo que la tercera y cuarta temporada, fue Facundo Arana. Y aquí lo tenemos. Hola a todos, ¿cómo están? Sé que están haciendo un programa en homenaje a Ro y no quiero dejar de estar presente. Tengo muchísimas cosas para contarles acerca de Romina, de su integridad, de su ser buena persona, de su don de gente, de su generosidad, de lo magnífica compañera de trabajo que fue, de lo gran amiga que fue. Un día, mi perra Ash se había muerto, era una perra muy viejita ya. Y Ro vio que yo estaba muy, pero muy triste. Y me dijo, ¿me acompañás que tengo que ir a un lugar? Sí, le digo, por supuesto. ¿Me podés llevar? Sí, claro. Y me llevó a un campo, a donde había una perra muy bonita, de la misma raza de su perro que ella había tenido. Y me dijo, ¿me ayudás a elegir un cachorro? Sí, le digo, por supuesto. Y veo que ahí a lo lejos había una perra que estaba como escondida, que no quería saber nada con nadie. Y le digo, verá Ro, naturalmente esa es la perra que yo elijo. Y bueno, me dijo, saludala, porque esa es tu perra. Te va a acompañar, para siempre va a estar juntos. Me regaló a Pampa, que me acompañó durante sus 14 años de vida. Bueno, esa es Ro. ¿Por qué lo hizo? Porque nada pasaba desapercibido para ella. Ella era pura generosidad. La conocí en las más de 100 funciones que hicimos en el Gran Rex. La conocí en los montones de capítulos que hicimos para chiquititas. Y la conocí durante esos meses que con estos paisajes del cielo hicimos en Villa Langostura, Rincón de Luz. La conozco a ella y es un ser de luz. Por alguna razón que yo no sé explicar, los seres de luz nunca, nunca se van. Los seres de luz nunca mueren. Los seres de luz están en los ojos de sus seres amados, en los ojos de todas las personas que tuvimos el gusto y el honor y la fortuna de cruzarnos con ellos. Los seres de luz viven para siempre. Ro vive en el corazón de todos aquellos que tuvimos el lujo de conocerlo. Un beso muy, pero muy grande. Muchas gracias. Yo soy loco, quedé loco, y un segundo me fui de débil. Si te pienso y te nombro imagino que llegas, tu pelo revuelto me besas y dices que loca estoy. Estoy loco por ti, loco por ti. Muchas gracias Facundo. Y bueno, ahí veíamos lo que pasaba. Esto fue Viverrol, el homenaje que se hizo también en el Gran Rex. Y veías a toda la gente cantando todos los temas, sabiéndose todas las letras aparte, ¿no? Y bueno, veía que también te emociona el recuerdo, ¿no? Sí, no, no, porque aparte es lo que Ro amaba a Facundo y lo que Facu también amaba a Ro y esa amistad que siguió con los años y todo. Y lo que dice es tan real eso de los seres de luz y cómo quedan y cómo a veces por ahí uno siente que en algún lado están porque tenés una sensación. Yo digo, acá debe estar Ro porque este recuerdo que tengo de ella en este momento fue algo. Es que sí, obviamente marcó la vida de cada una de ustedes siendo tan chiquitas y ocupándose ella de todo. Es como una especie de madre en el sentido de me sé la letra de todas y si alguna falla yo estoy para cubrirlas. Y eso la verdad que es muy valioso, en especial cuando son tan chicas, ¿no? Y tienen esa responsabilidad de decir la letra y tantas cosas, ¿no? Que ella se ocupara de estar para cada una. Cuidar. Sí, transmitiendo al menos mi recuerdo como siempre paz, calma, ¿no? Mucho cuidado. Eso. Mucho cuidado con nosotros. Nosotros éramos chicos y ella estaba siempre como cuidándonos en todo sentido. En lo que pasaba alrededor, en si nos veía, no sé, angustiados porque por ahí algo no nos salía en una escena o mismo porque como contaba, viste, Facu y todo. O sea, cosas que te pasaban afuera porque todos veníamos con nuestras cosas y siempre estaba como encima nuestro, cuidándonos, dándonos una buena palabra, un aliento. Alguien que habla justamente de eso es Benjamín Rojas. Buenas noches a todos. Un placer participar a la distancia de este homenaje de una persona que quiero mucho. Iba a decir que hice mucho, pero la verdad es que quiero mucho hoy en día. Fue una persona muy importante para mí. Empecé a los 12 años, era muy chico y Romina fue como una hermana mayor. Me dio mucha calidez, protección y fue muy importante. Y así todo también fue divertida, sencilla, compañera. Realmente la sentí como parte de mi familia. Me cuidó mucho. Inclusive cuando no trabajaba con ella también, siempre tuvimos una conexión muy linda. Siempre que nos cruzábamos en algún evento, en algún estreno, siempre nos dábamos un fuerte abrazo. Sentíamos que por ahí no nos veíamos por mucho tiempo, pero cuando nos encontrábamos parecía que nos habíamos visto hace dos días. Sentirla cerca, viste, como familia. Y la anécdota que tengo es que cada cumpleaños mío, cuando grabábamos juntos, era más fácil. Ella llegaba y me hacía una torta, me encontraba por el estudio y me la daba. Pero inclusive cuando terminamos nuestras carreras, por ahí no coincidían. Y yo estaba grabando en otro lado. Por ahí Romy me llamaba y me decía, ¿dónde estás? Feliz cumple, tengo tu torta. Y me traía una torta que yo amaba y se acercaba y me la daba. O por ahí yo iba a buscarla. Y siempre una excusa para vernos y darnos un abrazo. Y eso lo valoro muchísimo. Mucho más que quizás todo lo que me ayudó en mi carrera. Que el ser humano, ¿no? Este detrás de esa gran carrera y que te quiere y que te valore. Así que no lo voy a olvidar nunca. Romina, muchachita alada Romina, dulce o iluminada Romina, al vida y mi vida Romina, paraba la vida Romina, dulce o iluminada Bueno, muchas gracias, Benjamín Rojas. La verdad que, bueno, eso, cada uno que va contando historias tiene que ver con eso, ¿no? Con ella cuidándolos a todos, ¿no? Como ocupándose de cada uno de ustedes. Bueno, vos también tenías unas cartas. Jorge es la que tenía. Las cartas, mirá el color del papel. Yo me las colgaba siempre en el camarín, sacaste los brochecitos, mirá el color. Ahí la estamos viendo ya en cámaras que la grabaron previamente. Esto es como un tesoro. Dice, dulce Georgie, ¿cómo va? Bueno, solo quería decirte que hoy vine, pero me enteré que vos tenías... Todos los exteriores. Así que no quise... Sí, no quise joderte. Bueno, éramos así muy amigas. Ella me dejaba cartelitos cuando grabábamos. Claro. Ya no grabábamos juntas, pero todas las semanas me dejaba una carta. Así nos manteníamos, como informar lo que le pasaba a cada una. Me dice, mañana después, a las tres de la tarde, vengo y hablamos. Sabés que te adoro y siempre estoy para vos. Aunque esté casada, como vos decís, yo estaba celosa de Darío. Sí, que se había casado. Es que ya no estábamos tan juntas. Para mí somos como mi hermana. Te amo, besos, rock. Es real, éramos como... Para mí era como una hermana mayor. Claro. La veía a veces más a ella que a mis hermanas. Grabábamos tantas horas que... ¿Qué edad tenías en esa época? Yo tendría... En esta época tenía 15, 16 años. Yo creo que me llevaba 6 años, más o menos. Nada, yo si me pasaba algo, me enamoraba, me gustaba algún chico, era la primera que corría a contárselo. Ella siempre como una consejera. De hecho, ella también, cuando se enamoró de Darío, me empezó a contar algo. Y, bueno, me contó toda su historia. Era como la verdad del secreto. Claro. Tenés otra carta ahí. Sí, bueno, estás un poquito más larga. Pero te guardaste todo, todo lo recuerdo. Sí, sí, la guardé tanto que yo dije que no la voy a encontrar, porque la guardé tanto. ¿Que no te acuerdas dónde? Que nadie me toque esto. Cada tanto la leo, digo... Y te emociona de vuelta, claro, porque te recuerdo a toda esa relación. Y aparte de su letra, es como que cuando ves a alguien publicar algún autógrafo o algo de Romina y ves la letra, decís, hay la letra de Ro, qué lindo, qué lindo tener esto actual. Y aparte que se tomara el tiempo de dejarles cartas, ¿no? Sí, 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 no, no, muy dulce. Sí, muy buena amiga, muy buena persona. Sí, está bueno. Es que lindos recuerdos, ¿no? De esa época. Sí. Y tenemos hoy un montón de recuerdos más. Tenemos más gente también que recuerda su historia también con Romina. Entre ellos, Agustina Cherry. Agustina Cherry fue una de las protagonistas también de chiquititas. Era una niña, muy chiquitita también. Y bueno, también comenzó su carrera junto a Romina. Hola. Bueno, no estoy en Argentina. Estoy de viaje. Por eso estoy ahora ahí con ustedes. Pero no quería dejar de ser parte de este homenaje, de esta celebración. Romina es una persona que es muy importante en mi vida hasta el día de hoy por un montón de cosas. Y marcó mi infancia, como a muchos, porque además de ser mi compañera, mi amiga, mi guía, también era mi ídola. Yo trabajaba en chiquititas y amaba a Belén. Romina, para mí, es una persona que me enseñó un montón. Ahora, ya siendo más grande, me doy cuenta que en realidad también era una nena, como nosotros. Era muy chica y llevaba adelante a un grupo de niños curiosos, traviesos, con afán de aprender y llevarnos el mundo por delante. Y ella estaba ahí siempre para contenernos, para guiarnos, para hacernos divertir, para ser responsables, pero por sobre todo para disfrutar. Hemos compartido muchos viajes también. Chiquititas, llego a todo el mundo, por eso viajamos mucho. Y anécdotas, tengo un montón de anécdotas. Me acuerdo de la primera vez que viajamos a Disney. En realidad, viajamos a Miami y después nos fuimos a Disney. Ella me había escrito en un librito todas las cosas en inglés, como yo tenía que moverme, porque era la primera vez que yo estaba en otro país con otro idioma. Tengo ese cuadernito guardado, con todas sus escrituras, de todas las cosas que me podían ser útiles. Y esa siempre fue una manera de comunicarnos a través de cartas. Nos escribíamos cartas. Yo las celaba mucho, éramos muchos chicos. Y yo, si ella estaba jugando con una, yo me ponía celosa. Y ella siempre por cartas me transmitía todo lo que sentía por mí, lo que ella creía de cada situación. Atesoro esas cartas, las guardo para mí, muy para mí. Y qué más decir. Gracias a Dios hoy puedo seguir teniendo relación con su familia y eso me hace estar más cerca de ella. Así que bueno, les mando un beso gigante. Yo estoy ahí con ustedes, celebrando y brillando con Romina. Muchas veces en la vida pasa que los caminos de dos personas se cruzan, pero pocas veces esas personas se conocen y llegan a quererse. Yo tuve la suerte de encontrarte, de compartir con vos algunos momentos. Hoy puedo decir con mucha seguridad que sos una personita especial. Lo digo verdaderamente desde lo más profundo de mí. Sos dulce, tierna, y tenés esa mirada mágica que le roba una sonrisa a cualquiera. No pienses nunca que no te quiero. Al contrario, no solo te quiero, sino que te admiro. Más allá de tu trabajo, por lo buena mina que sos. Lo que pasa es que soy tímida y a veces me cuesta demostrar lo que siento. Pero te adoro. Ojalá crezca feliz y siempre sea así. Que puedas hacer lo que te gusta y que después de chiquititas sigamos siendo amigas y volvamos a trabajar juntas. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Rom. Gracias, Rom. O las cartas eran una forma de expresarse para ella, ¿no? Sí, sí. De expresar amor. Aparte de algo que, viste, ya no es tan común, el hecho de que alguien tome el tiempo para escribir a mano en especial, ¿no? Y escribirle a cada una de ustedes, como recién Agustina también. Mirá, estamos viendo, es la que estamos viendo, la que tenés vos ahí, ¿no? Sí, sí. Esta. Este tesoro. ¿Y de qué te hablaba? Mirá, yo dije, la voy a leer antes, así no me emociono tanto. Pero bueno, no sé. Leo un pedacito. Dice, me gustaría decirte muchas cosas para que supieras lo que significás para todos los que te queremos. A veces cuesta decirlo en el encuentro cotidiano. Así que aprovecho esta carta y la emoción y el orgullo que vos me inspirás para decirte que vos sí sos especial. Sos una personita llena de ternura y con una sensibilidad que te hace única. Habiéndote podido comportar de formas tontas, desubicadas y otras, elegiste comportarte con sencillez y dulzura. Muchas veces el ser así nos lastima, pero finalmente es lo que nos convierte en personas de bien. Sin darme cuenta, un día me di cuenta que te quería mucho. Sé que las palabras le ponen límites a los sentimientos. Lo más cercano que puedo decirte con palabras es que deseo con todo mi alma que este camino que ya empezaste a andar te lleve exactamente a la felicidad. Por si te sirve, adentro de mi corazón hay un espacio que es tuyo. Ocúpalo cuantas veces quieras y cada vez que lo necesites. Sos hermosamente especial y que nunca nada ni nadie te haga sentir lo contrario. Te amo, Ro. Hermoso, ¿eh? Hermoso, hermoso. Escribía muy lindo, aparte. Sí, escribía lindo, sí. Escribía muy lindo. Y aparte, cuando uno es chico, estos sentimientos no son muy importantes también, ¿no? Porque hacen a tu seguridad y al sentirte bien, importante, querida, ¿no? Que eso, más que ustedes que estaban viviendo una vida muy particular, ¿no? De una exposición fuerte, además. Así que me parece re... Sí, aparte seguramente las cartas que nos escribamos eran por alguna cosa que quizás ocurrió en las grabaciones o algo. Esto te dejaba muy tranquila de... Claro. Con vos, quédate tranquila. Claro. También pasa que éramos chicos y el medio podía llegar a marearte. Sí, claro. O la fama. Y ella siempre fue tan sencilla y tan responsable que era como decía Augusto, era una guía. Y bueno, todas somos como que tenemos esa escuela de ella. Exactamente. Bueno, fue un boom, chiquititas, y se vio en varios países. Hoy en día todavía sigue siendo recordado y por supuesto acá también por nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estuve llamando y como no me contestaba nadie, vine a esperarte acá. ¿Pasó algo? Sí, Mili está muy mal. Hablé con mi padrino al hogar y me dijo que ella se culpa por todo lo que pasó. Pobrecita. Yo creo que lo mejor va a ser que vayas a verla. Sí, yo justamente, bueno, vine a darme una ducha y antes de ir al sanatorio a ver a mi hermana, voy a pasar por el hogar a verla. Bueno, me voy. Sí, espera. Eh, yo te abro la puerta. Resulta que había un perro muy grandote y muy gordo llamado Jerónimo. Y había una gata muy dulce y delicada llamada Loli. Y también había un conejito muy, muy travieso que hacía así, el conejito, y se llamaba Navito. Navito, qué lindo nombre. ¿Viste? ¿Viste qué lindo nombre? Bueno. La cuestión era que ellos estaban siempre juntos, eran pero muy, muy amigos, iban a todas partes juntos. Pero un día, sin saber por qué, de golpe, Navito desapareció. Y Jerónimo y Loli se pusieron muy, pero muy tristes. Porque se querían tanto, 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 tanto que no podían soportar estar sin verlo. Como vos y Martín. ¿Cómo? Claro. Como vos y Martín. Que se querían tanto y... No se vieron más. Por favor, Cristian, por favor. No se vieron más. como cuando estén contentos? Sí, acepto. Y vos, Facundo, ¿aceptás a Berén como tu esposa hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Somos todos para uno en las buenas y en las malas siempre a fondo, siempre juntos entre todos adelante como hermanos de la vida nos tenemos a nosotros somos una gran familia Con nosotros con la risa al frente decimos ¡Viva la vida! Con nosotros y con los que sienten decimos ¡Viva la vida! Con nosotros arriba las manos y cantemos juntos como hermanos ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva, viva, viva la vida! Cómo pasa el tiempo, aparte vimos un montón de actores, Gabriel Corrado Guido Casca, súper joven también ahí Fran Miraz también y los recuerdos que trae toda esta historia ¿Vos te volviste a emocionar otra vez? No, no, no Es que sí me acuerdo No para de emocionarse Me iba acordando de cosas y aparte que era una época tan linda lo disfrutábamos tanto Claro, con Guido nos moríamos de risa con Fernan Sí, con todo Felipe Colomo también fue parte de este elenco y acá lo tenemos, miren Hola Bueno, siempre es complicado y a la vez es una maravilla poder celebrar la vida así de una persona creo que es increíble Romy todo el amor que repartiste, todo el amor que diste toda la gente que se sintió tocada por tu magia, por tu luz, por tu cariño, por tu calidad de persona y por tu respeto hacia los demás yo tuve la oportunidad de trabajar no mucho, no tanto como me hubiera gustado pero algunas veces con vos y con esas veces me bastó para conocer a una persona realmente magnífica que me hizo sentir cómodo, alegre me hizo sentir un par me hizo sentir feliz de la profesión y feliz de la vida así que para mí siempre es un honor y es una maravilla poder estar presente recordándote, escuchando a toda la gente que te quiere, que te extraña por supuesto y que te seguimos teniendo con nosotros presentes todo el tiempo y no solamente ha sido actriz, también ha sido conductora y condujo con Topa que también quería estar presente Romina era un ser maravilloso, un ser muy especial tuve la suerte de trabajar con ella, de conocerla en Playhouse Disney un programa que hicimos con tanto amor donde yo soñaba con trabajar con ella y tuve la suerte de tenerla como compañera y aprendí muchísimo, muchísimo de ella como profesional y como persona realmente como profesional fue una maestra venía a hacer éxitos increíbles como chiquititas, de hacer cine y poder trabajar con ella fue aprender muchas cosas profesionales de saber a qué hora entrar, de no llegar tarde de a qué hora irse, cómo cortar no sé, aprendí tanto, de verdad que fue una gran maestra compañera y amiga, tuvimos charlas increíbles que yo tengo guardadas acá en mi corazón charlas donde nos reíamos, donde llorábamos era una persona muy genuina y de puro corazón y una mamá, una mamá alucinante de verdad que todo lo que yo viví con ella cuando grababa cortaba a las 7 de la tarde, a las 7 se cortaba porque se iba a comprar las cosas en el súper que decía y se iba a prepararle ella la comida a sus hijos tuve la suerte de poder acompañarla en eso tan hermoso que es maternar y ver cómo cuidaba a cada uno cómo llamaba, cómo organizaba todo de verdad una mamá increíble una esposa alucinante mi recuerdo siempre es hermoso con ella y siempre de alguna manera siempre se presenta en las cosas y se lo digo siempre a Gustavo, se lo digo a Cris, se lo digo a Darío una persona que está en mi corazón y el de toda la gente que la conoció y que tuvo la oportunidad de disfrutarla a través de la tele o en persona mi corazón siempre es hermoso con ella y siempre libero hay que estar atentos para ver esa vida el sol para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy hay que inventar trucos para ganarle al dolor cuando estamos triste hay que encontrarse el corazón todo el mundo todo el mundo bueno en el próximo bloque tenemos un material muy especial de Romina que no se pueden perder ya volvemos seguimos en este homenaje para Romina Jan Romina Jan Luz Eterna vamos al momento en que ella fue a varios programas Susana Jiménez estuvo también en un programa mío y estuvo con Nicolás Repeto en un momento muy emotivo miren acá del bus siendo mamá Romina Jan Luz Eterna compilado y con la audiencia y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ah, pa. Es que no es fácil hacer las cosas, ¿eh? Cuando le llevé la idea a mamá y la empezó a desarrollar un poco... ¿Era tuya la idea? Sí. Ay, mi amo, salió... Es una yankele... No, es grosa, no te digo. No, no, me falta. ¿Acá no faltaba un vaso? ¿Acá no faltaba un vaso? Sí, faltaba un vaso, dice el utilero. Uy, perdón, faltaba un vaso. Sí, no, soy una computadora. Soy virginiana, soy un chapelón. Sabes todo, claro, claro, claro. No, le llevé la idea y ella le dijo, bueno, pero tiene que ser un muy buen actor. Y las dos dijimos, también de santo. No, no pongas cara, no pongas cara. Estoy contando algo serio. Si te vas, no te hagas el... Y aparte... ¿Qué es como me tratan? Las dos dijeron. Las dos dijeron. Sí, sí. ¿Ves qué bueno? Y lo llamamos el encanto. ¿Quién es? Romina. Ah, sí, es ella. Romina, bienvenida. Te lo estás por venir. No, por favor, no seas complicada. No, yo sé que el domingo es complicado. Es complicado después de las fiestas, es complicado. Yo vine con el de Natal, ¿fue esto? Romina, te digo, lo peor de todo. Sí, ya vengo preparada. Vamos a la Romina a tomar el té, me dice. Yo digo, Romina es tarchocha, que caiga yo con todos los pibes a tomar el té. Ayudala, cojo con el aparato que te gusta. No, 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 la quiero molestar. No, no me molestas, ¿qué es? Allí yo echando un ratito. Dale. Ahí está, déjala acá. Romina hizo un flor de papel en Casi Ángeles. Sí. Sí, estoy haciendo un papel ahí. Muy querida, muy querida. Bueno, no sé, si quieren que llene todo eso, así más o menos ya está como... Y acá están los... ¿Cuántos ratitos los pones al horno vos, Romina? Ah, el horno, llevan 30 minutos de horno, un horno de 180 grados más o menos. Mirá cómo sabe, eh. Y siempre si no hay que meter el palillo y si está seco, ya está. Bienvenidos al Muro Infernal. Romina Jam, aquí está temerosa, pero le va a ir muy bien, eh. Muy bien. Romina. Va a ganar. Va a ganar, dice su hijo, eh. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Aquí la familia de Benny igual está de acuerdo. Ah, yo me estaba nobucheando. ¿Qué está pasando acá? La estamos apoyando, la estamos apoyando. ¡Va a ganar! ¡Romina Jam, ya está lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡A ver, a ver, a ver si logra pasarlo! ¡Sí! ¡Pasó! 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 ¡Primido! ¡Qué jóvenes! ¡Qué jóvenes que éramos todos! Pero la verdad que la energía de Romina era maravillosa. Nos queda un poquito más. No se me manda ahí. Ya volvemos. Romina Jan, luz eterna. Romina ha marcado a millones de niños y adolescentes que seguramente hoy son adultos y están del otro lado de la pantalla y se emocionan con verla. Y millones de niños que la están conociendo hoy también, hoy en día. Y muchísima gente que ha trabajado con ella, como lo pudieron comprobar hoy, que dan fe de su luz, de su bondad y de su profesionalismo. Esta semana, el 5 de septiembre, ella hubiera cumplido 49 años de edad y queríamos recordarla aquí en Telefe, que es su casa y donde siempre la quisimos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!